En primer lugar, enviar un mensaje de tranquilidad a todas aquellas personas que utilizan nuestros servicios sociales de atención a la infancia. Es decir, se han fijado unos servicios mínimos que permite que se cubran todos los casos que así lo necesiten. Y por tanto, yo le digo a todos aquellos que tengan que acudir a estos centros, que van a ser atendidos, que vamos a ver los problemas que presentan y que desde luego vamos a darles solución e integrarles en nuestros servicios sociales. Por eso, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad porque a todas aquellas personas que necesiten los servicios de atención a la familia y a la infancia van a poder seguir teniendo esa atención. En segundo lugar, lo que transmito es que desde el Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible porque lleguen a un acuerdo la empresa y los trabajadores. Y por tanto, que yo creo que es imprescindible y más en estos tiempos que corren, que desde luego se atiendan reivindicaciones, que al mismo tiempo también la empresa, lógicamente, tiene una serie de intereses. Y desde ese punto de vista, creo que como Ayuntamiento nosotros ahí podemos echar una mano, desde luego, si es necesario. Y nos ofrecemos para que esta huelga pueda acabar lo antes posible y, por tanto, que pueda acabar con un acuerdo que sitúe en un punto medio las reivindicaciones de los trabajadores, pero también los intereses que pueda tener la empresa.